En este capítulo analizamos qué representa la madre para el inconsciente del niño según la perspectiva de Bert Hellinger. Hellinger enseña que la madre es percibida como una figura primordial de amor, seguridad y nutrición en el desarrollo del niño. El cerebro del niño absorbe y procesa las interacciones con la madre creando modelos internos de relación que influirán en sus relaciones futuras. ¿Pero qué representa la madre como arquetipo inconsciente? La madre representa no sólo la figura individual en la vida de una persona sino también un arquetipo universal presente en la conciencia colectiva de la familia. Este arquetipo abarca aspectos de cuidado, protección y conexión con la vida misma. Representa fuerza y orientación y nos influencia profundamente en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Cuando nuestro vínculo con la mamá difiere de este arquetipo de madre, entonces enfrentamos divergencias entre nosotros y la vida, entre yo y sentirme orientado en la vida, entre yo y sentir que estoy protegido y amado. Y en este caso, por mucho que la vida nos pueda sonreír, nuestra cabecita no observará esa sonrisa porque no la verá. Le será imposible verla porque en su mente está instaurada una percepción de la vida tal como es el impacto emocional con la madre desde el parto y el nacimiento. Esto en consulta lo observamos con un acompañamiento y hacemos el proyecto sentido personalizado, así que cualquier tipo de consulta de este tipo es a través del correo electrónico que dejamos en la descripción. Observemos más esto. Las primeras experiencias de amor, atención y seguridad proporcionadas por la madre forman la base sobre la cual se construye nuestra primera interpretación del mundo. Aquí se establecen patrones que suelen durar toda la vida si no decidimos conscientemente modificarlo. Ilustremos con unos ejemplos esta relación madre-hijo y cómo en una constelación se puede observar esto. Por ejemplo, un individuo descubre que un conflicto persistente en sus relaciones adultas se originó en una percepción inconsciente de rechazo o abandono por parte de su madre cuando nació. Y esto provocó un nudo emocional y perceptual que provoca que sus relaciones actuales pasen a través de ese nudo sin desenredar. Otro ejemplo típico es el de una mujer que experimenta dificultades en sus relaciones románticas. Durante la constelación descubre que está repitiendo un patrón de distanciamiento emocional que aprendió de su madre. Tal como percibió a su madre, así responde ella ante sus relaciones románticas, de forma distante y con evitación. Veamos otro ejemplo. Si una persona ha internalizado una imagen de una madre crítica y distante, luchará con sentimientos de insuficiencia y desamor. En este caso, hasta que no transforme esa visión primaria hacia la madre, no alcanzará emocionalmente la paz sin esfuerzo de sentirse amado y aceptado. Otro ejemplo es ver a una madre débil, incapaz de defenderse sola ante la vida. En este caso, esta imagen internalizada de la madre hará que pongamos una barrera a sentirnos débiles y provocaremos una coraza ante la posibilidad de sentir debilidad y vulnerabilidad. Además, entra en juego otros factores ante la madre, si hay un sentimiento de protección hacia ella o de rechazo. Esto determinará el cómo nos relacionamos con lo que representa mamá en la vida. Primero debemos observar nuestras críticas, juicios y resentimientos hacia ella en la vida adulta. Por otro lado, es importante recordar cómo la percibíamos de pequeños. La veíamos débil, ausente, enfadada, sin tiempo para dedicarnos. Escribe en un papel y toma conciencia de cómo la percibías, esos aspectos negativos o quejas o carencias hacia ella. Por ejemplo, imagina que en la vida adulta sientes esto hacia tu madre. Es que se me quitan las ganas de ir a verla. ¿Cómo se instaura este sentimiento en la vida adulta que tenemos hacia la madre y se proyecta en nosotros, nuestras relaciones y en nuestra vida? Veámoslo. Actuaremos de la misma manera que vemos a mamá, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y conflicto. En este caso, nos justificaremos, nos sentiremos amenazados si no nos dan la razón. Aunque no lo expresemos en voz alta, nos sentiremos como una pérdida de paz en esa situación, lo que acelerará nuestro estrés y mecanismos de defensa. Además, tendremos tendencia a repetir varias veces las cosas para asegurarnos de que nos entienden cuando hablamos o debatimos algo. Finalmente, sentiremos miedo al abandono, similar al rechazo que sentíamos hacia mamá cuando no teníamos ganas de ir a verla. Entonces, en este nudo se mezcla lo siguiente. Lo que rechazo con fuerza de mamá, lo activo en mí en otro nivel. En este ejemplo, queda claro que sucede en esa percepción y cómo nos afecta. Al reconocer esta dinámica de percepción y proyección, empezamos a desmontar este nudo. Luego, el proceso consiste en cambiar la narrativa de esa percepción del niño interior, permitiendo absorber amor en vez de carencia, encuentro en vez de separación, respeto en vez de agobio y presión. De esta manera, liberamos la imagen de nuestra madre de toda esa carga, iniciando un cambio sustancial que dará frutos en nuestra experiencia. Y como hemos dicho, ya vendremos con más capítulos de Berghellinger para analizar aspectos de la madre. Hasta la próxima.